¡Hola! Hola, disculpen, el dueño está ocupado, no puede atenderles. No te preocupes, déjalos pasar. Hola, ¿qué puedo hacer por ustedes? Necesito tu ayuda. Bueno, aquí estamos para ayudarle. Tenemos más de 25 años de experiencia en el sector. ¿Qué es lo que quiere? Algo de calidad y buen servicio. De entrega inmediata y, por supuesto, el mejor precio del mercado. No se preocupe, entiendo perfectamente. Aquí en Bermat sabemos lo que hacemos. Limpieza, jardinería, industria, energía, elevación, construcción y obra pública. Berma 2009, en Polígono Industrial Riuclá, calle del Cobre 189, nave 5, Tarragona. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!